La presencia ardiente Quienes ya están haciendo su ingreso aquí a la pista de baile Vamos a empezar de esa manera A paso firme, con esa elegancia Y haremos que el suelo de la centrafo electrónica Puno retumbe con el talento de cada uno de ustedes Y ahora si, atención, vamos a arrancar en 3 2 1 Integración cultural, esencia, ardiente en competencia Esencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!